En esta área va a quedar la casa, ¿no? Este es el cuadro. ¿Ahora? ¿A dónde? Sí, sí salió todo. Sí, ya. Entonces le tomas dos fotos. Ah, bueno. Déjame, voy a grabar ahí. Bueno, entonces ya le tomo fotos. ¿Desde aquí o allá? ¿Dónde empiezas? Sí, vas a tomar una foto así, miren. Por favor. Sí. Bueno.